¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Bien! 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 ¿La competencia de hoy, de este gran logro que se junta a lo que lograste en Cali, de modo que está en un gran momento ahora? Esta competencia me siento muy feliz y contenta por darle esta medalla de oro a República Dominicana, primera medalla de oro en Juegos Bolivarianos y primera participación en Juegos Bolivarianos. Cuéntanos un poquito de esa pelea final que todos vimos. ¿Pudiste resolverlo, al menos las últimas dos peleas, muy rápido? Sí, yo estuve trabajando en Valencia, España, con mi compañero José Nova sobre eso, técnicas para poder ganarle ahora a la venezolana. Cuéntanos ese trabajo en Valencia, ¿cómo va todo? ¿Qué tú crees que está creciendo y qué otras cosas tiene que mejorar? Bueno, he mejorado mucho, gracias a los entrenamientos que dan allá, nuestro entrenador subió Yuri Arte, Laura Gómez, Salvador Gómez. Entonces, hemos mejorado todo, ya que antes no teníamos este nivel, ahora ya estamos subiendo más, preparando para muchos más eventos, como el Gran Slam de Hungría y el Grand Prix de Croacia. Bien, gracias. De nada. Gracias. Gracias.